Un delicioso pastel de carne con una costra irresistible de masa hojaldre y un relleno delicioso de carne molida de res. ¿Quieres saber cómo se hace? Sigue viendo este video. Vamos a comenzar con el relleno de nuestro pastel de carne cortando una cebolla en julianas. Vamos a tomar la cebolla por mitad y vamos a cortar a lo largo. Vamos a continuar cortando dos zanahorias en cubos. Estas pueden ir con o sin la piel. Vamos a comenzar quitando los extremos de la zanahoria. Cortamos a la mitad. Y con estas rebanadas comenzamos a sacar los cubos. Al momento de elaborar el relleno de tu pastel de carne recuerda que puedes utilizar la mezcla a tu gusto. Puedes utilizar diferentes proteínas y diferentes vegetales y aquí el sazón lo pones tú. Puedes utilizar desde frutos secos y una mezcla de especias que a ti te encante. Vamos a comenzar con el relleno de nuestro pastel de carne agregando a una cacerola caliente un tercio de taza de aceite neutro. Y vamos a sofreír por 5 minutos hasta transparentar nuestra cebolla. En cuanto a nuestra cebolla haya transparentado vamos a agregar 400 gramos de carne molida de res. Esta puede ser completamente de res, cerdo o 50-50. Vamos a sazonar con una cucharadita de sal. En este punto vamos a agregar nuestras dos piezas de zanahorias en cubos. Mezclamos perfectamente e integramos media pieza de col picada finamente. Vamos a mezclar muy bien y dejamos cocinar por 5 minutos. Pasados los 5 minutos vamos a agregar una taza de champiñones en rebanadas. Sazonamos con un poco más de sal y movemos por 2 minutos. Pasados los 2 minutos retiramos del fuego. Para comenzar a armar nuestro pastel de carne vamos a utilizar un poco de harina y vamos a espolvorear sobre una mesa. Y vamos a extender 500 gramos de pasta hojaldre. Esta ya la venden hecha en los supermercados y panaderías así que es muy sencilla de conseguir. Si quieren aprender como se hace también tenemos la receta completa en la página oficial de Cocina Delirante. Para el armado del pastel de carne tenemos que tener nuestra pasta hojaldre con un grosor de medio centímetro aproximadamente. Y tiene que ser más grande que el perímetro de nuestro molde que vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar este molde circular así que queda perfecto para poder armar nuestro pastel. Para el armado del molde vamos a estar utilizando un poco de mantequilla para poderlo engrasar y que nuestro pastel salga de manera más sencilla. Una vez que está engrasado vamos a colocar solamente un poco de harina para cubrir la base de nuestro molde. Vamos a golpear nuestro molde para que la harina se esparza sobre toda la superficie de la base. Con nuestra masa ya estirada y nuestro molde engrasado vamos a comenzar a colocar la pasta hojaldre. Vamos a cubrir el fondo de nuestro molde. Hay que tener cuidado en el grosor de la masa ya que si estiramos demasiado puede quedar muy delgada y al momento de querer desmoldarlo esta va a estar rota. Ya que nos aseguramos de haber cubierto por completo nuestra base vamos a llevar a refrigerar por 30 minutos. Después de los 30 minutos de haber congelado nuestra pasta hojaldre vamos a rellenar con nuestra mezcla de carne la cual ya debe de estar fría. Podemos hacer un poco de presión hacia el borde del tazón, esto es para retirar el exceso de humedad y que esto no afecte en la base de nuestra masa. En este momento vamos a comenzar a envolver la tapa de nuestro pastel de carne utilizando los bordes de pasta hojaldre y doblando con cuidado hacia adentro. Los excesos de masa que tengamos los vamos a cortar con un cuchillo. Para que todo el vapor se escape vamos a pinchar con un tenedor por la superficie de la masa. Al momento de barnizar la tapa de tu pastel de carne puedes utilizar una mezcla de diferentes especias. Puedes utilizar desde hierbas finas y especias molidas para crear una combinación única que le va a dar un toque extra a esa cobertura. La yema de huevo es lo que le dará un color dorado por encima, pero si quieres darle un ligero color dorado y no tienes huevo puedes hacerlo con agua con sal y eso también va a ayudar. Vamos a espolvorear una pizca de sal por encima y nos lo llevamos al horno precalentado a 220 grados centígrados. Y lo vamos a dejar por aproximadamente 20 minutos o hasta que la pasta dore por completo. Y después de 20 minutos es así como queda nuestro delicioso pastel de carne. Ahora solamente nos queda esperar unos minutos hasta que se enfríe y vamos a desmoldarlo. Nuestro relleno tiene un sabor único ya que la mantequilla de la pasta hojaldre de la base y de la parte superior le da un toque muy especial. Para esta y más recetas consulta nuestra página oficial www.cocinadelirante.com Síguenos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.